Abogados en esta ciudad de San Francisco de Macorís se refirieron este miércoles sobre el manejo que le dan las autoridades dominicanas al caso de Odebrecht. Nosotros entendemos que este proceso tiene que ser profundizado para que vayan al banquillo de los acusados, todos los responsables, de todos los actos de corrupción que se han cometido en la República Dominicana. El hecho de ver los rostros que yo vi ahí sentado, gente prominente de la política y de la economía de la República Dominicana, te dice, bueno, el banquillo de los acusados no solamente es para los de a pie, también le llega a la gente de Cuello Blanco. Y yo quiero entender que la República Dominicana de hoy no es la misma que de un año, dos años atrás, que a lo mejor es el principio del fin de la impunidad en la República Dominicana. Y en el teléfono, Robinson Blanco.